El mundo de la perfumería puede ser a veces un poco confuso. Lo que le gusta a alguna gente no tiene por qué gustarte a ti y viceversa. Pero siempre debes considerar una cosa. Un perfume muchas veces dice dónde estás y hacia dónde quieres ir. Y eso por sí es una declaración de intenciones. Bienvenidos o bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es George y este pequeño mundo de fragancias y de perfumes es The Impudent George Fragrance. Hoy os voy a hablar de una fragancia de la Casa Lalique que no es otra que Encreunard L'Extreme. Si queréis saber un poquito más sobre mi experiencia con esta fragancia y mi opinión sobre ella, quedaros conmigo que comenzamos después de la intro. Por ponerla dentro de un contexto debemos decir que la Casa Lalique fue creada en 1860 y que su primera línea de negocio fue la joyería. No fue hasta 1992 cuando Lalique empezó a sacar su línea de perfumería. El grupo Lalique a día de hoy es un grupo bastante extenso que está muy diversificado. Entre sus líneas de negocio podemos encontrar una parte de fabricantes de muebles, una parte de fabricación de cristalería, restaurantes e incluso hasta algunos hoteles. Como veis está bastante diversificado y el grupo Lalique es bastante grande y está bien que digamos esto ya que de algún modo retroalimenta a la línea de perfumería. Digo esto porque muchos o algunos habéis escuchado que los perfumes de Lalique en sus botellas tienen unos acabados bastante buenos y está bien y es correcto que digamos esto ya que cuando hablo de retroalimentación esta parte de negocio viene derivada de esa parte que he comentado antes de creación de cristalería y ahí lo reflejan bastante en sus perfumes. Pero volviendo al perfume en crenoir L'Extreme es parte de lo que muchos definen como una trilogía y en cierto modo sí lo es y en cierto modo no. Es una trilogía porque los tres perfumes fueron creados por la misma nariz que es Natalie Lorson que es la creadora del perfume en crenoir, en crenoir L'Extreme y en crenoir Sport. Pero hay un cuarto perfume del que se suele hablar muy poco que es el en crenoir para mujer llamado, perdonad mi francés, en crenoir Perel. Este no se suele hablar mucho pero de algún modo cerraría el círculo de los cuatro perfumes que están dentro de la línea en crenoir. Pero como he dicho antes hoy hablaremos de el en crenoir L'Extreme. ¿Y qué nos encontramos dentro del L'Extreme? Realmente en crenoir L'Extreme es una fragancia amaderada. Si quisiéramos centrarlo diríamos que es una fragancia con notas amaderadas. Para mí es uno de los perfumes donde mejor se trabaja el tema del vetiver. Para mí es el mejor vetiver o uno de los mejores vetiveres que hay en el mercado. Si bien es verdad que también hay reseñas que hablan de que es un perfume con notas oscuras. Tiene una parte de incienso pero no es un incienso para volverse loco, desde luego no es un incienso como el que podemos encontrar en otras marcas como en Samois o como algunas firmas nicho. Otra de las notas que trabaja muy bien, como he dicho antes, son las notas amaderadas. Para mí la parte de fondo refleja bastante bien ese sándalo y ese pachulí que le dan una parte muy muy elegante. Y su salida lo que más destaca es el ciprés. Tiene bergamota y yo no se la noto mucho salvo por ese toque quizás de mezcla de salida que es un poco alicorada. Y aquí quiero hacer un apunte porque ese tema alicorado es muy común dentro de la Casa Lalique. Como supongo, sabéis, la Casa Lalique es la fabricante de las fragancias de Benley. De Benley se suele decir que es una fragancia que destaca mucho por su nota de licor. Bueno, en esta fragancia, sin tener ese toque de licor, se nota cierto toque alicorado en la salida. Aunque yo os digo que en ningún momento, si lo buscáis en Fragantica, encontraréis que hablen de ningún tipo de licor. Pero sí que la mezcla de notas en su salida da un cierto toque alicorado. Ese toque alicorado en su salida hace muy interesante a la fragancia y nos recuerda mucho a esos perfumes de la Casa Benley. Ya algún día entraré más a fondo dentro de ese perfume de Benley, pero de algún modo debo decir que, bueno, creo que es un perfume que tiene demasiado hype detrás y que realmente, si bien de calidad está muy bien, ese toque alicorado tampoco es para volverse loco y creo que lo podéis encontrar en otras fragancias. Pero bueno, eso es un tema aparte. Eso es Benley y lo que nos trae hoy aquí es en Crenuar. Con vuestro permiso, voy a utilizar el spray. Lo primero, voy a esprayarlo al aire para que lo veáis. Como veis, deja una buena nube. Ahora voy a esprayarlo aquí. Como os digo, se nota esa nota licorada. En su salida, lo que más se nota es ciprés y luego ya deja una parte y es muy rápido porque realmente este perfume, todas las capas las va haciendo muy rápidas, que es el vetiver. Y para mí es lo que mejor trabaja este perfume. La parte final, de fondo, trabaja muy bien también el patchouli y trabaja muy bien el sándalo. Tampoco es un patchouli para volverse loco porque es un patchouli como un poco retro, pero que junto con esas notas de medias que tienes de incienso, empieza a notarse ahora un poquito el incienso, pero va a durar muy poco. Realmente es un incienso que dura muy poquito y que da un poquito más de profundidad hasta llegar a la nota de vetiver. Un perfume muy, muy elegante. Contradictorio de por sí porque si veis reseñas, mucha gente os dirá que es un perfume que dura muy poquito y tiene una proyección muy escasa. Eso es lo que dice alguna gente. Ahora voy a dar mi opinión y que luego en duración tampoco duran muchísimas horas. Ahora voy a dar mi opinión. Es cierto que no tiene una gran proyección y debo decir que a lo mejor te puede estar una hora, hora y media proyectando alrededor de un metro, no más. Pero incluso he visto reseñas que lo ponían como muy inferior. Yo personalmente no lo veo tan mal, tan mal. Creo que en cuanto a duración, pues sí aguanta unas seis horas, que es verdad que no es mucho, pero en ropa se queda bastante. No esperéis una gran proyección, pero son seis horas que vais a disfrutar muchísimo. Un perfume con cierto toque antiguo, con esa nota de salida un poco alicorada en el extremo, que no lo veis en el Encre Noir normal ni en el Encre Noir Sport, y con un toque un poquito dulce en la nota de fondo. Y un perfume que para invierno mejor que para verano, por supuesto. En cuanto a cumplidos, ese toque retro que tiene, ese toque de maderas y ese toque como un poco antiguo, no está muy on point hoy en día y hace que no te caigan demasiados cumplidos. Bueno, en cuanto a situaciones para poder utilizar este perfume, debo decir que no es un perfume para oficina, pero si eres comercial o si tienes que estar en la calle visitando clientes y requieres de una cierta etiqueta, por ejemplo de traje o así, sí que es interesante utilizarlo. Algo dentro de este perfume es el arco que vais a encontrar de precios en internet. Es un perfume que lo podéis encontrar en algunas páginas a 30 y algo euros, incluso a 25 euros, el frasco de 50 mililitros, incluso de 100, lo he visto alrededor de los 30 y algo euros, y que si vais a lo mejor a un centro comercial de estos, podría llegaros a costar el de 50 o unos 60 euros. O sea, hay un arco bastante grande. No sé si es por el tema de diferentes distribuidores o por lo que es, pero hay un arco muy grande de donde lo compres y recomiendo quizás en este caso buscar por internet. Si podéis, si os los envían a casa, en mi caso no pudo ser, hacerlo por internet porque os vais a permitir la posibilidad, incluso por lo que os cobran en algunos centros comerciales, llevaros dos. O sea, que realmente merece la pena. Ahora que estamos en una etapa del año, bueno, salvo los que estáis en el otro lado del globo, que ahí pues es verano, o sea, ese es distinto, pero los que estamos en invierno, sí lo recomiendo para épocas de invierno porque es un perfume muy cálido. Noche, sí, ¿por qué no? Va muy bien también para la noche. Si bien creo que hay otras opciones mejores para marcar más en terreno nocturno, creo que no es un perfume que vaya mal. Lo recomiendo realmente porque es un perfume que tiene que estar en la colección de muchos. Para mí, desde mi punto de vista, de los tres que hay, creo que este es el mejor de los tres que hay dentro de la línea de Nathalie Lorson, como he dicho antes, creo que este sería el mejor. Debo decir una cosa, mucha gente dice que la casa en Crenoir es nicho, o que por lo menos es calidad nicho. Yo no estoy tan de acuerdo en ese aspecto de que sea calidad nicho. Creo que está un poquito por encima de algunos perfumes de diseñador, pero no llega al nivel de algunos perfumes nicho. Sí que es verdad que dentro de la perfumería nicho también nos vamos a encontrar con algunos perfumes que no llegan a ser con una calidad nicho. ¿Comprar a ciegas? Pues sí, ¿por qué no? Si sois capaces de conseguirlo a un precio, como he dicho antes, que esté alrededor de los 32, 25, 32 euros, que alguna vez lo he visto ese precio, pues sí, ¿por qué no? Sería recomendable tenerlo. Incluso recomendaría tener la trilogía, los tres perfumes, porque realmente merecen la pena. Para mí este es el mejor trabajado de los tres, pero de algún modo sí recomendaría tener los tres dentro de una colección. Y la verdad que hay poco más que deciros de este perfume. Un perfume que, como os digo, muy bueno, muy buen trabajo de la casa Lalique en este caso, muy buen trabajo de Natalie Lawson en la trilogía. Hay más perfumes de la casa Lalique que están muy bien y alguno he olido y merece la pena. Y nada más, a los que habéis llegado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias. Suscribiros al canal, porque en breve subiré nuevas reseñas de perfumes. Darle al like si os ha gustado esta reseña. Y como siempre os digo, una vez más, que nos vemos muy, muy, muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!